qué tal amigos un saludo para todos y pues tanta fue la espera tanta fue la espera de Ash que pues ya está el coraje se me pasó por fin lo tengo por fin lo tengo y acá está me faltan estas cositas para para tenerlo no lo puedo elevar estoy un poco atorado pero ya se va a elevar solo se va a elevar solo así que vamos a ver más unas contras este peleas del de Ash no tiene tiene bastante tiene bastante poder a pesar que estar muy muy bajo está bajísimo y tiene mucho poder bueno ya está me da bueno probablemente estoy abusando acá desde la confianza de los amigos para para mostrar algunas peleas no pero ellos tienen acá bueno a partir de abajo ya sería sería muy 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 mala persona así si reto a los que están por debajo de y no siempre voy a retar a los que están por delante no hay que tienen una opción de ganar bueno y los que no están de mi club no yo creo que el todo tiene ya me ganas el todavía me gana así que vamos a ver acá como como rinde ese hacha bueno ahí tengo que acomodar todavía todavía tengo que acomodar es es bastante lo que tengo que hacer ahí bueno buenico buenico su buenico ya debe estar muy muy fuerte bueno no sé estoy en la duda entre poner aquí o acá aquí yo tiene sus cuartos todos sus cuatro potenciales completos mientras que acá acá no los tiene con los potenciales completos pero acá tiene estrellas rojas se está haciendo bastante daño y aquí o no tiene estrellas rojas bueno ahí lo tenemos está pegando este más o menos no no es la gran cosa pero está pegando y acá se está pegando este más o menos no es la gran cosa pero ya como siempre es el top y miren cómo está ese hacha vamos a verlo vamos a verlo bien acá está así lo tengo por el momento básico no quiero hacer reír acá no quiero hacerle reír está con dos estrellas rojas le he quitado los tocos y ha bajado bastante pero está muy muy está muy fuerte ya mi segundo team va a estar este culo la blanca y me va a ruban van a estar en el segundo team ya ni el primer team va a estar así no acá lo podemos ver mejor no aquí está aquí yo saichu y reka may y crisal los lobitos tiene una particularidad de que de que ganan ira cuando cuando muere algún personaje no es por eso que acá me ayudaba bastante porque casi lleva una fila se lleva es un salvaje y ahora la pregunta del millón no sirve sirve y claro que sirve es sp es muy 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 fuerte ahí yo lo tengo con poco poder y no sé si se dieron cuenta pues al top al top 8 o 6 creo que era que rt pues le hizo casi tres millones de daño a uno a cualquiera de sus peleadores no lo sé para el poder que tiene para el esto y no tiene nada así está no tiene ni arma ni nada no tiene ni arma ni nada así va la subasta como deseo que termine una vez esa subasta lo deseo ya a los termines una vez esa subasta van a ser días estoy comprando diamantes muchos muchos diamantes estoy comprando todos los que vengan por 5 lo voy a comprar por si alguien se acerca ya si alguien se quiere acercar lo voy a mantener ahí a cierta distancia aunque estudiando un poco acá estudiando un poco el panorama acá el segundo ya se ha gastado 40 mil diamantes y no le ha salido no le ha salido porque es la que yo tengo es el único que hay en el cerro no hay otro entonces no le ha salido al señor con 40 mil diamantes debe estar pero 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 rayando ya lo es son como son 21 mil 600 diamantes por mil puntos el señor ha tirado 40 mil puntos 40 mil diamantes que di ahí no le ha salido ahora le explicaba a sirve sirve un tingas bueno hay en primer lugar para sacarle su máximo provecho hay su máximo su máximo provecho hay tiene que cumplir sus requisitos de todo compro no no está acá no dice este roba me digo un dinero con más ira si hay más de tres aliados con alma lobo dragón en el campo tras compensar la batalla aumenta de forma permanente un 14.47 la velocidad de recuperación de ira del luchador no se puede disipar entonces él tiene la misma pasiva de todo con de 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 chris no si hay más de tres aliados con alma lobo dragón la casta cristalina con esta crisis casta crisis tiene la misma pasilla tras primera te disminuyen la ira de todos los enemigos sí y este efecto se duplica si más de tres aliados tienen toco un lobo dragón azul no por favor como la generación de vivienda ya ya más de tres aliados que tienen toco lobo lobo o dragón entonces así y cristalina en la misma pasiva ya y pues para sacar el máximo provecho hay tiene que cumplir su pasiva y también y también y también uno alguien que le va a sacar lo mejor de ese site su le va a sacar lo mejor de hace porque se ha hecho aumenta la habilidad en el efecto del efecto de todos los aliados tipo fuego de este site por eso es el principal potenciador del team fuego no y este lirica es el principal digamos también potenciador pero él ayuda con sus escudos y ayuda pues a recuperar hp al equipo a recuperar para eso también tiene ciertas condiciones lirica no es tener el arma que que los peleadores tengan quemaduras no pero hasta te va a servir mucho si quieres explotar mucho al si quieres explotar mucho más te va en un team fuego te va a servir más que nada porque si vas a cumplir el requisito de pasiva de de age pues ya de una vez tenga cristalina porque ambos piden lo mismo eso en sus tocos y si tienes a ambos ya ya te ya tienes que tener a saichu ya porque saichu va a sacar lo mejor de h es el s p y este lo potencia así que así sirve pero también tiene ciertas condiciones para que pueda ahora si no cumplen esas condiciones pues no va a estar al cien por ciento en un equipo en cualquier otro equipo no va a estar en un cien por ciento te va a ayudar pues con la con la con la con la ira si te va a ayudar no al igual que que chris ali no es un team que no no es fuego que no esté ni lirica ni no también no va a dar que no esté saichu no chris ali también no va a sacar lo mejor de él no entonces creo que está hecho para aunque sus pasivos sus dice acá no ataca un solo enemigo aplica una acumulación de quemadura al objetivo o sea aplica quemadura pero él no se beneficia de las quemaduras esta línea finge el daño real no ignora la defensa que hace el daño real a la defensa de los retirada de bloqueos pero un 50 por ciento de ir al objetivo hasta tres veces por ronda no tras despertar el arma aumenta el daño 10 por ciento el límite de acumulación de quemadura y la ira roban por cada tres habilidades especiales que lances el daño de la tercera se duplican por cada tres habilidades y pues él va a cargar bastante ira entonces deja quemadura con su con su con su con su habilidad especial y quienes se van a beneficiar de la quemadura de la que vuelve se van a beneficiar este más que nada chris ali y rica chris ali y rica son los que se benefician si el enemigo tiene quemaduras por eso creo que acá lo han puesto a a este señor lo han puesto como acá no claro la han puesto acá con ellas no el estilo de la camadura son los tres mejores referentes del team fuego actualmente no saichu es es necesario y fundamental en un team de fuego no por no porque él sea un buen peleador ssr más no es porque de agua empleador yo lo tengo hace yo no porque sea un buen peleador sino por él por lo que representa para el team es indispensable y fundamental tener a saichu en un team fuego no bueno y acaba el team acaba el team tenemos a vamos a ver los potenciales ya voy a estar llegando a este señor no me abren los potenciales de chris ali y estoy mal del irica tampoco bueno maya tiene sus potenciales completos que yo también tiene sus potenciales completos se ha hecho y tiene también sus potenciales completos y este es que no lo van a abrir supongo yo que en buen tiempo no pero ni bien ni bien los niveles yo a naranja le voy a completar los pocos potenciales que tengo no y en la banca pues tengo a q la ur ya tengo acá y tengo omega omega no puedo subir los potenciales porque necesito pues aquí y ahora no soy probablemente el único tonto que que tiene el arma de gis y no a gis acá no mi consejo sale está saliendo caro mira este señor ha tirado 40 mil diamantes y no le ha salido yo tiré el primer día a las 5 de la media hora del juego le tiré todo lo que tenía y no me salió compré 20 mil diamantes más y no me salió este señor yo estaba pero ni más ya imagínense no no soy una persona esté muy explosiva pero estaba que no me la creía ya después me llegó el correíto con con más pero amigos si van por ahí pues ya saben lo que lo que deben de tenerlo para poder para que le rinda al máximo no le va a rendir en cualquier team te va a ayudar probablemente por por el control de ira que tiene que tiene no hay igual que cristal y muchos lo tienen en un team tutti frutti y solamente lo tienen precisamente por su pasiva y aquellos que tienen a cristal y precisamente por la pasiva de reducir ira pues ya si lo tienen metan más también no ahí se van a complementar no nadie quiere un sr más en su team nadie lo que es el patito feo de los sr más pero es indispensable metían así que todos muchos que tienen a cristal y lo tienen solo por su pasiva y si ya si lo tienen procedió pasiva y quieren un s pp se tiene a meta de todas maneras es un s p que que es un s p de los de los mejores de los mejores este niveles que de peleadores que hay no mejor probablemente hasta ahorita como como en icono y amigos ese es mi mi consejo para con más para con más así que si piensan ir por él bueno en primer lugar cuiden sus diamantes no no cometan pues no sé si han visto el vídeo de la subasta que subí pues no no cometan la burrada que cometió yo no y en todo caso ya pues si son personas que se arriesgan o la vida pues es un riesgo también no en el que no arriesgan no gana de todas maneras quieren por ir y por él de todas maneras al menos pues éste hagan los los tiros diarios no para que puedan conseguir más tickets y de paso piezas para subirlos eso es en cuanto a mí a un pequeño pues éste unas pequeñas palabras y unos pequeños consejos para para con más para con más para los que quieren ir a para obtener a ash aparte los primeros esp no son los mejores van a llegar mejores así que y tienen y recuerden que tienen que guardar diamantes para el aniversario amigos así que es hasta aquí pues éste unos pequeños unos breves consejitos para para los que quieren ir por ahí no si quieren explotarlo al máximo tienen que tener a saichu y tienen que tener mínimo cuatro lobos y cuatro dragones ahora tiene un toco un también muy particular no que se beneficia en el mismo también que es controlador de ira si tienen a saichu a chrysal y ya prácticamente en un team de fuego es el cae a la perfección sólo que el mío está bajísimo yo no he hecho revir a nadie me parece una locura hacer revir se pierde mucho se pierde mucho pero ese es en cuanto a mi consejo para ustedes amigos no y hasta aquí bueno yo los dejo amigos que tengan un bonito día hoy